Aprovechando esta oportunidad de estar en este bello lugar, un lugar nuevo para ustedes como para mí, conociendo bellezas como esto, quiero mandar un saludo a todas, a todas, a todas, una por una, que son miles que me saludan, que me apoyan, que me defienden. Muchísimas gracias desde esta belleza. Miren, con toda mi alegría de mi corazón me siento muy feliz de tener una comunidad limpia, una comunidad comprensiva, una comunidad feliz como soy yo. Muchísimas gracias y aquí lo grito a todos estos vientos que están escuchando. Muchas gracias porque yo busco los lugares más tranquilos, más paz para platicar con ustedes. Yo les doy las gracias y a usted que está recién llegando, que me dice soy nueva en tu canal y me gustan tus videos, muchas gracias, muchas gracias de todo corazón. Pero yo quiero explicarles que aquí en este, en este, su canal, usted es libre de opinar lo que usted quiera, de lo que usted no esté de acuerdo. Aquí somos libres. Nosotros no insinuamos ningún tipo de raza, no insinuamos ningún tipo de odio. Aquí no hacemos comentarios para ofender a nadie. Opinamos de lo que miramos que sucede y de los comentarios que ustedes me vienen a dejar. De eso, pues sacamos deducción y damos sus respuestas. Me presento para ustedes. Soy una mujer que me gusta trabajar, una mujer que me gusta la verdad y no la mentira. Soy una mujer que desde chiquita me enseñaron el camino correcto, no un camino que a las finales a mí me toque que llorar por llevarlo mal. Soy una mujer que ya no tengo papá, ya no tengo mamá. Y soy una persona que me gusta dar sin esperar nada a cambio. Y soy una persona que cuando digo doy, doy. Cuando prometo, lo cumplo. Y la verdad de las cosas que últimamente en estas redes sociales, en esta red de lo que es YouTube, se ha vuelto un complot muy horrible, que para comenzar yo le voy a decir algo. Siempre hay una persona que le guste poner a todos por el piso. Vengo de una familia militar y cuando a mí me dicen autoridades sucias, autoridades que no cumplen, autoridades que no sirven, a mí me toca mi corazón. ¿Y saben por qué? Porque yo vengo de una familia militar. Y déjenme contarles algo que les voy a compartir aquí en este video para que ustedes me entiendan un poco. Vino una señora y también es un comentario que yo se lo voy a responder. Una señora donde dice que aquí en Estados Unidos las leyes son sucias. Déjenme responderle a usted, mi señora, no son sucias. Cuando es ley, cuando las cosas son legales, cuando lo que la gente dice es cierto, no son sucias. Yo le voy a compartir una historia en este video de lo que le sucedió a una persona que yo conozco. Al esposo de esa vecina, la primera esposa le puso Charles Support, que quiere decir manutención de los niños. Ese señor le debía a ella como 40 mil dólares de manutención de sus hijos y el hombre tenía a la otra a todo dar. La tenía con carro del año, la tenía con casa, la tenía con los mejores lujos de juego de sala, juego de comedor, en los mejores restaurantes en Manhattan. Están y esta persona vivía porque se fueron en College Boy, en Queens, Nueva York. Yo no le voy a ocultar, vivía por allá en una dirección, no, no, no. Le voy a dar el área hasta donde vivía esa persona. Y déjenme decirles que uno de todos los días, la esposa, propia esposa, porque a la que tenía a todo dar era la otra, ¿ves? Que no se le llama amante porque la tenía en hogar y tenían dos niñas. Entonces él la tenía a todo dar a la otra, pero a la esposa con los otros hijos, la otra andaba rodando y no le pasaba ni la manutención. Entonces, ¿qué sucede? Que un día la esposa se dio cuenta y lo llevó a corte. Y déjenme decirle que desde que le hicieron la primera cita de corte y él no quiso entregar la cantidad de dinero que él tenía que darle a esa persona, le dieron 15 días para que abandonara el país. Si él no se iba, le dieron de una sola vez. El juez dijo deportación. Entonces, ¿qué sucedió? El hombre no se fue. El hombre no tenía tiempo, no tenía dinero, no tenía nada para resolver sus problemas en 15 días. Entonces, ¿qué sucede? Que lo vinieron a traer y se lo llevaron en pijamado. Ahora le voy a decir algo a ustedes. Las que escucharon ese en vivo que dicen que dice el hombre que hasta llegaron a la casa las autoridades. Mi gente, eso es mentiras. Y por eso les digo que las mentiras se siente bien feo que la gente miente porque está poniendo las autoridades por el piso. Estas autoridades aquí en Estados Unidos son terribles. Todo lo que él les anda diciendo de que llegó hasta la autoridad y que porque le dieron el boleto, que ya iba de salida, lo dejaron. Eso es pura mentiras. ¿Ok? Llegaron y se llevaron el marido de Liz Ney en pijamas y descalzo. ¿Y saben cómo se lo llevaron? Esposado de las patas y de las manos. Porque no se había ido antes. Te dan 15 días, te dan 17 días, pero tú te tienes que salir antes, no el mero día, ni mucho menos después. Por favor, no se dejen engañar de todas las mentiras que ese hombre le pega. Las autoridades aquí son serias. Y saben qué? La mujer, la que tenía a todo dar, con buen juego de sala, buen juego de comedor, buen juego de cuarto, empezó a vender chunche por chunche, como dicen en Centroamérica. Empezó a vender chunche por chunche para sacar un poquito de dinero y seguirlo. Lo deportaron. Aquí es mentiras todo lo que él dice. Yo no había querido tocar ese tema porque yo ya no quería seguir con ese tema. Pero me toca mi corazón que las personas estén diciendo que aquí las autoridades son sucias porque permiten tanta porquería. Déjenme decirles que todo lo que ese hombre ha andado inventando es mentira. Ese hombre no tiene ninguna deportación. Ese hombre no tiene nada. Lo que anda haciendo es un show para llamar la atención a todas esas mujeres que lo siguen. A mí no, porque a mí no me echa la bolsa. Entonces, cuando es una deportación así como esa, o es una deportación porque no te presentaste a una corte, no te van a dar tiempo que te vayas a voluntariamente. Y si te van a dar, te van a decir tantos días, pero te tenés que ir antes de esa fecha. Yo no sé qué hacer para que ustedes me entiendan claro y pelado lo que yo les estoy platicando. No crean lo que ese hombre dice. No digan que las autoridades de este país son sucias porque no es así. El sucio es ese hombre que anda poniendo las autoridades por el piso con tanta mentira que les anda pegando. Ese hombre no tiene ninguna deportación. Ese hombre le voy a dar otro tics, otra pista. Ese hombre se agarró de lo de deportación por el pleito que tuvo con la mujer, número uno. Y número uno se agarró a inventar de la policía y de las autoridades cuando le llegaron a jaquear la casa porque la mujer le echó la policía. De esas dos cosas fue que se agarró para inventar deportación. No le crean. No le crean. No lo apoyen. No le apoyen las envergüenzadas. No le apoyen las cochinadas que ese hombre habla. A mí no me importa que me odie porque yo no le tengo miedo a nadie. Ok. Así es que mi señor, mi señora, todo lo que se le venga por su mente que las autoridades de Estados Unidos son sucias, no es así. Aquí hay leyes. Aquí hay reglas. Cuando son reales, legales. Pero cuando es un invento como ese hombre que se aprovechó del día que la mujer le echó la policía porque lo que sucedió y se lo podía, le voy a dar otra pista y a mí no me importa que ustedes me odien. Veía días, ya días, ya días no les decía sí, pero es la verdad. ¿Saben de dónde ese hombre comenzó con esa mentira? Cuando la mujer le quebró los audífonos, le quebró unos lentes, le quebró un monitor. Desde allí, él inventó esa mentira de que lo iban a deportar. La policía solo llegó a revisarle y saben a dónde duerme ese hombre. En el suelo, en un colchón. Ese es el hombre que Misael eligió como amigo. Miren qué lindo. Misael abandonó a una mujer que tiene dinero como amiga por aceptar a un jules. Deja esto hasta aquí porque ya me voy a salir, mi gente. Ya no, ya no, ya no sigo, ya no sigo. Ya no sigo, ya no sigo. Bendiciones para todos. Y no crean las mentiras de ese hombre. No está deportado, no está de viaje para ningún otro país. Ese hombre lo que anda es de vacaciones.